Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Florencia, departamento del Caquetá. Estamos en el marco de la feria agropecuaria y hoy vamos a hablar del tema ganadero, producción de leche. Ganaderos con dos y tres generaciones que han convertido a esta región en una cuenca lechera del orden mundial. Vamos a ver ganaderías doble propósito, competencias de las vacas lecheras, ganadería criolla. Vamos a mostrarles a ustedes ese esfuerzo inmenso que se ha hecho en aumentar la producción, en conservar el medio ambiente, en hacer una ganadería amigable con toda esta oferta ambiental que se tiene en esta extensa región del país. Muy buenos días, estamos aquí en Caquetá, la feria de Florencia en su versión 58, apoyando a todos los campesinos y campesinas del departamento de Caquetá. Hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con el señor gobernador Arnulfo. Hicimos la entrega de más de ocho tractores con todos sus aperos que van a beneficiar a los 15 municipios del departamento de Caquetá. De esa forma, desde el territorio, estamos trabajando para el fortalecimiento del campo. Este departamento es el cuarto dato ganadero de Colombia y el segundo dato ganadero de leche. Aquí estamos con la reactivación económica gracias a la campaña de vacunación que se hace desde el gobierno nacional, donde tenemos ya colocadas más de 50 millones de dosis, lo que permite que hoy podamos ver que esta feria hace reactivación económica, que hace reactivación en el campo y que trabajamos juntos para todos los campesinos y campesinas de Colombia y del campo caqueteño. Desde el gobierno del presidente Duque hemos venido apoyando a los productores de leche en Colombia. Nunca antes se había hecho subidas de precios durante dos veces en el año para nuestros productores de leche en el campo. Y estamos invirtiendo más de 2.500 millones de pesos en promoción al consumo, porque cuando un niño consume leche está consumiendo nutrientes, no es azúcar. Lo que está consumiendo es una bebida nutritiva que permite su desarrollo tanto psicomotor como su desarrollo mental. Por eso hemos impulsado el consumo de leche y apoyado a nuestros productores del campo. La ganadería en Caquetá dio un salto importante en el año 2013 cuando hizo el pacto a la NOF deforestación. Eso ha permitido que tengamos una cadena láctea y una cadena de carne que permite que tengamos cero deforestación, con ganadería regenerativa, con sistemas silvopastoriles y rotación que permite un mejor crecimiento y productividad del ganado. De esa forma, la ganadería en Caquetá no solamente va a depender de la producción de leche y carne y de lo que se pueda pagar por esta, sino que ya hoy hay pagos por servicios ambientales y adicionalmente podemos entrar al mercado de los bonos de carbono. De esta manera, nuestros ganaderos van a tener ingresos adicionales. Hoy aquí desde Caquetá queremos invitar a los consumidores colombianos que consuman leche colombiana, que consuman leche pura, leche producida por nuestros campesinos y por nuestras campesinas. Consuma lo nuestro, sabor de Colombia. Sí que hay cosas turísticas en el Caquetá para ver, cosas que podemos, a partir del proceso ganadero, visitar las fincas, que nos enseñen cómo es el ordeño en la madrugada, cómo es la faena de baquería, pero también cómo podemos conocer los diferentes frutos que se dan en el bosque, el sachainchi, el azaí, el camu camu, todos esos frutos del bosque caqueteño. De esa manera, vamos a incentivar que más personas puedan venir a conocer esta belleza en la naturaleza que es Caquetá. Hemos venido trabajando articuladamente para que todas las instituciones del sector agropecuario, la Agencia Nacional de Tierra, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierra, la UPRA, el Banco Agrario, Finagro, en general, en articulación con las Secretarías de Agricultura de los Departamentos y las Secretarías de Agricultura Municipales y las UMATAS puedan tener información para la comunidad. Entidades como AgroSavia, que hacen investigación, deben llegar a los productores. Por eso, invitamos a todos los campesinos y campesinas de Colombia, y en especial del Departamento de Caquetá, a que se acerquen a las Secretarías de Agricultura y a las diferentes oficinas de las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que pregunten por la oferta institucional, las líneas especiales de crédito que tienen subsidio de la Nación, el Seguro Agropecuario, que tiene también un subsidio del 80% de la prima a los pequeños productores, los programas de alianzas productivas de Campo Emprende, el Fondo de Fomento, los proyectos PIDAR de la Agencia de Desarrollo Rural y toda la oferta que hay en Driegos y Renajes. Esperamos que toda la comunidad pueda acceder a esta información también a través de la página de internet www.minagricultura.govpequeña.co. De esa forma, trabajamos juntos por el campo. Colombia sin aftosa. Todos a vacunar. El futuro está en nuestras manos. Del 2 de noviembre al 16 de diciembre, segundo ciclo de vacunación. Una campaña de Ministerio de Agricultura. El campo es de todos. ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. DIPROCAR. Combate los hemoparásitos y anemian sus animales. Un producto de Laboratorios Colbet. Creando Bienestar. Reproductores F1 y Tres Cuartos Brachytaim de Criadero Vista Hermosa. Más carne en sus ganados. Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021. Una campaña de Ministerio de Agricultura. El campo es de todos. ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. Cuando vemos estos ganaderos juiciosos, lecheros, abasteciendo a Colombia de leche, haciendo procesamiento regional, local, produciendo ya un queso de origen, un queso importantísimo en muchas industrias del país, decimos, sí es posible. Pero cuando analizamos el componente ambiental, decimos, sí señores, es posible conservando el medio ambiente. Y cuando vemos estas vacas con esa capacidad productiva tan grande, decimos, sí señores, sí es posible trabajar, producir leche, producir más leche y conservar el medio ambiente. Entonces decimos, tenemos una comunidad exitosa, tenemos una comunidad que le está apostando a los tres ejes del desarrollo. Y el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Buenos días a todos los televidentes del Mundo al Campo. Hoy los saludamos desde Expo Caquetá, la Feria de Florencia. Un departamento ganadero por naturaleza, la segunda cuenca láctea de este país, el cuarto inventario ganadero del país, sin lugar a dudas una potencia ganadera de Colombia. Pero lo que es más importante, una potencia ganadera sostenible, un departamento que ha venido invirtiendo y que ha venido generando acciones para que la producción ganadera pueda realizarse con sistemas silvopastoriles, con comidas y con tecnologías limpias y propias de la región. Yo quiero destacar eso hoy en el marco de la feria, porque la leche y la carne que aquí se consumen, es carne sana no solo para Colombia, sino para el mundo. Desde ese punto de vista, sin lugar a dudas, esta es una potencia nacional. Quiero también decirle a los televidentes del Mundo al Campo que hoy tenemos una coyuntura importante con el tema de los insumos agropecuarios en el país. Hemos presentado un proyecto de ley con mensaje de urgencia, donde esperamos que muy pronto las comisiones terceras del Congreso designen ponente y le den trámite rápido a ese proyecto que crea el Observatorio de Insumos Agropecuarios, crea la Mesa Nacional de Insumos y crea la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios como la gran decisoria en materia de libertad vigilada, de libertad controlada y de precios para los insumos en Colombia. Crea además un fondo de apoyo para pequeños y medianos productores en la adquisición de insumos agropecuarios a nivel nacional. Yo soy optimista y desde el Ministerio queremos enviar un mensaje de optimismo a todos los productores del país, esperando que esta situación con la aprobación de la ley pueda solucionarse y tener resultados positivos importantes. Quiero invitar además a todos los productores del campo a que se acerquen a todas las instituciones del sector, al Banco Agrario, a la ADR, al ICA, a Agrosavia, a la Unidad de Restitución. Somos un sector que no tiene intermediarios, que todos los servicios que presta son gratuitos y que son universales para los más de 3 millones de productores que tiene el campo colombiano. Por último, debo destacar la entrega de 6 kits de maquinaria verde y destacar además el programa del Comper Lácteo, donde llegamos hasta allá, donde las vías rurales no llegan, donde están los ganaderos de a pie y los ganaderos que le ponen el alma a este país produciendo queso y derivados de leche. Con ese programa de Campes Lácteo llegamos hasta esos lugares en el departamento del Caquetá y estoy seguro que van a servir para que los quesos y los derivados de denominación de origen de este departamento salgan adelante. Quiero invitarlos y decirles que la única forma de sacar el campo colombiano adelante es juntos y que juntos debemos seguir dando todo por este sector que tanto le brinda al país. Muy buenos días, señores ganaderos, señores productores, amigos del campo. Estamos presentando la raza blanco orejinegro, raza europea de gran adaptación y resistencia al medio tropical colombiano desde bosque húmedo tropical, bosque seco tropical y algunas laderas de la zona andina. Es un ganado de alta resistencia a parásitos externos, especialmente la garrapata. Un ganado que es rústico, comiendo desde gramas nativas hasta forrajes mejorados como una dieta de gran condición para responder genéticamente a ese desafío. La raza blanco orejinegro tiene más de 1.525 años adaptada al país como quiera que vino con Colón en su segundo viaje. Nosotros queremos dar un mensaje a esta feria y a los ganaderos que asisten para que tomen esta raza con su valor y patrimonio genético que tiene. Aporta genes de gran calidad, especialmente rescatamos de ella la alta fertilidad. Cuando nosotros apareamos un toro, palpamos la ganadería a los 90 días, reemplazamos las hembras preñadas por vacías y hacemos cuatro apareamientos al año de 120 animales, nos deja entre 85 y 90 crías en el ato. Eso nos garantiza un 85% de fertilidad y por eso promovemos una raza sin ningún miedo a responder ante cualquier ganadería por la fertilidad del país. Es una raza que nosotros promovemos confiados por la experiencia de más de 100 años y de trabajarla en procesos de investigación como aportante de características importantes en la carne, calidad de carne y calidad de leche. En calidad de carne tenemos con el F1, en blanco orejinegro con ganado brahman blanco. Valoramos la raza porque también además de la fertilidad, de la calidad de carne, es una raza muy persistente en su lactancia. Como no son lactancias muy grandes de 10, 12 kilogramos por vaca por día, son lactancias de 8, pero persisten durante 9 meses de lactancia. Eso nos da una leche garantizada al ternero de muy buena calidad y una leche comercializable de aproximadamente 4 a 5 kilos por día. Nosotros queremos implantar esta raza en las zonas que, aunque se conocen, no se les ha valorado la verdadera habilidad para transformar el ganado cebu en algo mucho más fértil y de mejor condición para el trópico en términos de calidad de carne. Hay que ponernos a producir estos animales. Y adicionalmente la petición de los ganaderos, perdón por estos ganados, es de hembras para reproducción y tampoco las hay. Queremos incursionar en trabajar con semen sexado para tener hembras de muy buena condición en un buen volumen. De modo que los invito a que utilicen una raza con gran eficiencia y con gran potencial de producción y de reproducción. Gatosal B12, el poder del desempeño. Gatosal te ayudará a combatir las anemias. Mejor indicadores de reproducción. Gatosal B12, tu mejor opción. Usa los bovinos, ginequinos, ovinos, bolsinos y también calinos. Igual, enchufante, metabólico. Gatosal B12, tu mejor opción. El reconstituyente Gatosal B12, el poder del desempeño, con el respaldo de Elanco. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. De nuevo en Colombia, cuajo Vixa, porque el mejor queso se hace con el mejor cuajo. Colombia sin aftosa, todos a vacunar. El futuro está en nuestras manos. Del 2 de noviembre al 16 de diciembre, segundo ciclo de vacunación. Una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campo es de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. CASE, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología, con el fin de garantizar el mejor resultado para el productor rural. Tractores CASE, sinónimo de productividad, con el respaldo y garantía de Inecol. En este, para esta feria, la 58 edición de la feria de Florencia, he tenido el honor de hacer el juzgamiento del sistema a doble propósito. En trayectoria profesional, ya llevo aproximadamente unos 12, 15 años viniendo al Caquetá y teniendo la oportunidad de juzgar ferias, tanto en Florencia, San Vicente del Caguán, del Doncello. Y he tenido la oportunidad de conocer el gran mejoramiento que han venido haciendo los ganaderos caqueteños. Haciendo mucho énfasis en las biotecnologías, han hecho y trayendo ejemplares de muy buena calidad de la raza GIF, de la raza Brahman. Ejemplares que han hecho que el crecimiento del sistema a doble propósito, que es la base del sistema productivo en el Caquetá, vaya creciendo. Vaya creciendo en calidad y vaya creciendo en esa parte tan importante que es la rentabilidad. Porque en la medida que vamos metiendo mejor genética, vamos metiendo mayor cantidad de leche. No podemos olvidarnos que el Caquetá es el tercer productor de leche del país, atrás de Antioquia y Cundinamarca. Entonces es un departamento que tiene una gran énfasis en el sistema a doble propósito, en la producción de leche. Y como te digo, muy en el doble propósito. Por eso este juzgamiento en el doble propósito, que se realiza aquí en el marco de la Feria de Florencia en el 2021, es muy importante porque podemos ver el crecimiento del sistema y hacia dónde va y cómo ha mejorado el direccionamiento de la raza. De la raza no, del sistema, que es lo importante para el Caquetá. El trabajo genético que han hecho los ganaderos caqueteños han traído ejemplares sobresalientes del interior. Y ya como las biotecnologías ya han sido de mucho más fácil el ganadero, tiene más la posibilidad, inclusive ya hay laboratorios aquí en Florencia. Entonces en la medida que ha podido multiplicar esas vacas sobresalientes a través de la biotecnología, de la fertilización in vitro, también ha habido una gran influencia de la sincronización a tiempo fijo. Se ha aumentado mucho más la inseminación. Y como siempre han traído toros del interior, siempre se ha traído mucho. Esta es una zona de una gran influencia del puerto suizo. Últimamente ya tiene la influencia del Guir y del Holstein con el Guirolando. Entonces eso ha hecho que mejore mucho el sistema con los propósitos. También igualmente en el Brahman vimos la oportunidad de ver ejemplares de Brahman de muy buena calidad, que eso igualmente va a hacer crecer los ganados de carne en la zona. También vimos ejemplares de cruzamientos con pardo y con cimenta, que son razas que nos ayudan mucho en el sistema de oro por peito a mantenernos en el doble para poder mantener unos promedios de leche alrededor de entre 5 y 8 litros de leche y poder sacar un ternero que al destete no está en 180, 200 kilos, que son valederos, como le digo, para el ganadero en la parte económica, porque tienen una producción de leche rentable y pueden tener la capacidad de tener el ternero al destete que va para otras fincas, a ceba, pero que es valedero también igualmente para el ganadero que los va a adquirir, porque va a tener una rentabilidad que puede mantener el trabajo del ganadero caqueteño. Y nuevamente hacerle énfasis en que con la medida que uno mejora genética, tiene que mejorar la parte de nutrición, porque uno no puede mejorar, poner unas vacas que pueden producir 20 litros, pero si le vamos a dar una nutrición que va a ser para 8, nos van a dar 8 litros, las vacas pueden tener un potencial genético para producir los 20, pero si no le damos la nutrición para tener esos 20, entonces ahí la genética va de la mano con la nutrición y ahí es donde también hay que seguir haciendo un trabajo muy claro y muy fino para poder mantenernos en la rentabilidad del negocio ganadero, que finalmente es el fin de estas ferias. Prevenga el carbón, pasterela y botulismo. Megavet tiene un producto para cada necesidad. Ganacloss, Inmunocloss, Olicloss y Botumax. Shindaigua, los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado. B45, la guadañadora incomparable. Nuevos modelos B460 y B430 a un superprecio. Shindaigua, la guadañadora japonesa más vendida en Colombia. Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021. Una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campo de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. ¿Necesita la cosita del coso para su Toyota? Llámenos Toyocar. De todo para su Toyota. Gane más carne y más dinero con Modigold, el más completo modificador orgánico para sus ganados. Laboratorios SFC. 26 años. Controle moscas e insectos con platos atrapamoscas. Llame ya y obtenga 40 platos por solo 50 mil pesos. Producidos por las maquinitas del campo. Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo. Aquí se desarrolla una competencia muy importante que es el concurso de la vaca lechera. Con unas producciones impresionantes, fruto del manejo y del mejoramiento zootécnico integral. Zootécnico porque es mejoramiento de el tema alimentario, mejoramiento en el tema del manejo, de la sanidad y en el mejoramiento genético. En estas vastas tierras tenemos pastando las hijas y los hijos de los mejores toros del mundo y de las mejores vacas que hay en este planeta. ¿Quién lo iba a pensar? Fruto de la necesidad, fruto del cambio, fruto del mejoramiento y fruto de esa tenacidad que tienen estas familias ganaderas del departamento del Caquetá. Buenos días para todos. Es un gusto presentarles desde Florencia Caquetá, en el marco de la feria número 58 Expo Caquetá, el gran concurso de la vaca lechera organizado por Nestlé de Colombia S.A. Este es un concurso que reúne las mejores vacas, las más representativas de la región. Este trabajo genético es el reflejo del esfuerzo que han venido haciendo todos los ganaderos. Hace 30 años el promedio por vaca en el Caquetá era de 2 litros. Hoy en día tenemos el promedio en 4.7 litros por vaca a día. Y con todos los programas de mejoramiento genético, en cuanto tiene que ver con inseminación artificial, reproductores con genética mejorada, programas de embriones, pues estas vacas hoy en día están reflejando ese potencial genético que tienen. En la historia de este concurso tenemos datos desde el año 2000. En el año 2000 la vaca que ganó fue una vaca que nos entregó 22.5 kilogramos en dos ordeños. Y en el año 2018 tuvimos el récord en producción de una vaca que nos entregó 73.5 kilos de leche en tres ordeños. Este es el reflejo del mejoramiento genético que está teniendo el departamento del Caquetá, que se ha convertido en una cuenca importante de producción de leche en Colombia. Hoy en día somos quizás el tercer departamento en producción de leche, con alrededor de un millón ochocientos mil litros de leche diarios que se producen aquí en el Caquetá. El Caquetá es un departamento netamente agropecuario y su economía, en su gran porcentaje, depende de la venta de leche y venta de carne. La economía del departamento entonces gira alrededor de la leche, como lo mencionaba, un departamento que produce hoy en día un millón ochocientos mil litros diarios de leche, que pesan mucho dentro del Producto Interno Bruto del departamento del Caquetá. Este es un concurso que busca motivar a los demás ganaderos de la región. Queremos mostrarle a los ganaderos cómo con el mejoramiento genético, con el mejoramiento nutricional y con el manejo y la parte sanitaria, aquí en el Caquetá se pueden tener vacas de esta producción. Lógicamente, las vacas que vienen al concurso son vacas preparadas, pero son vacas que el pastoreo fácilmente pueden entregarme a mí los 30 litros diarios de leche en el doble ordeño. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como Nestlé, hacer esa transferencia de tecnología y que el productor caqueteño vea que sí se pueden tener vacas de alta producción, con una buena nutrición y un buen manejo. Queremos invitar a todos los ganaderos caqueteños a que se vinculen como proveedores de Nestlé de Colombia. Con Nestlé de Colombia usted no solamente tiene la seguridad en el pago de la leche, sino que tiene acceso a un plan de fomento lechero, a un plan de transferencia de tecnología, acceso a una serie de proyectos que estamos trabajando para que cada día los proveedores nuestros sean más competitivos y puedan tener una mejor rentabilidad en su finca y puedan tener una mejor calidad de vida. Bueno amigos televidentes, si ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe, ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de YouTube. No hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día, a la noche y en cualquier parte de este planeta. ¿Quieres distribuir nuestros platos atrapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios producidos por las maquinitas del campo. Complex Punto 55, el antianémico más concentrado del mercado. La evolución de los Complejo B contiene 550 microgramos de vitamina B12, lo que asegura concentraciones óptimas en sangre. Un producto Farmer. Taller del ganadero. Corrales, bretes, básculas, postes y establos. Facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes. Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero. Botas Venus, las mejores aliadas para el trabajo en el campo. Adquiérelas en el 310-435-3666. Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021. Una campaña de Ministerio de Agricultura, el campo de todos, ICA, Fedegán y Fondo Nacional del Ganado. CASE, tractores desarrollados para ofrecer siempre el mejor equilibrio entre potencia, versatilidad, seguridad y tecnología con el fin de garantizar el mejor resultado para el productor rural. Tractores CASE, sinónimo de productividad, con el respaldo y garantía de Inecol. Buenos días a todo el auditorio del Mundo del Campo. Yo soy el propietario de la ganadería Nápoles aquí en la parte de San Vicente del Cajuán. Estamos ahorita representando aquí en este escenario la Feria de Florencia, un concurso lechero de la vaca que más de leche en tres ordeños 24 horas. Nosotros estamos aquí concursando con dos vacas, una se llama Diana y la otra se llama Duquecita. Esto ha tenido un proceso hace mucho tiempo de una evolución de unos embriones que se trajeron de Brasil en el año 2012. Nosotros en cierta forma hemos venido lentamente progresando, pero desde que empezaron los embriones a mostrar ya su cromosoma como tal, su potencia, hemos venido ganando en esta feria. En estos momentos sí tenemos un obstáculo que la vaca Diana que venía a defender un título, pues parece que no pudo porque en el viaje de San Vicente a la finca, la ganadería Nápoles a Florencia, tuvo un traspiés y le ha dado fiebre. Entonces venimos peleando con ella, más así sigue dando un poco de leche, pero no para pelear por el primer lugar. Entonces tenemos ese inconveniente por ahora. Y pues continuando con este ejercicio de la ganadería Nápoles, los embriones que se hicieron de Brasil fueron en su momento ganados que venían genéticamente por San Sao y Radar, que eran los toros que estaban de moda en Brasil. O han estado, porque igual San Sao sigue siendo un buen toro genéticamente en producción de leche. Y en esa forma, cuando nacieron los embriones aquí en Fresco, que los traíamos de Brasil, esos embriones fueron creciendo, las novillitas fueron creciendo y nosotros fuimos mostrándolas para que la gente se animara. Ya en su momento, esos ganados F1 que trajimos y gear puros, los cruzábamos y ellos buscando también la lechita, porque muchas veces uno, un F1 pues lo devuelve a un cuarto gear, tres cuartos hostes, pero entonces ahí se devuelve la leche. Entonces yo lo que he hecho es esto, avanzar sobre el 75 hoster, o sea el tres cuartos que llaman en Brasil. Y pues la gente le tiene mucho miedo a esas razas tres cuartos, porque el clima no es el mejor para ellos, pero la verdad es que yo los tengo y con manejo han funcionado. Tienen un promedio de entre 23 y 28 litros en 305 días de ellos, con manejo. Y el manejo, mucha gente dice, ¿qué es? Pues el manejo es tener un pabellón con aire y con expersor para que ellas tengan confort. Yo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde prendo los expersores y prendo el aire para darle confort. Ellos les doy un semistaulo porque ellos salen a un potrerito dos, tres horas a remajear y ahí ya yo espero y les doy la comida debajo del techo y vuelven a comer. Y de nada forma lo hago cuatro veces al día, me están produciendo eso. Entonces yo invito a la ciudadanía que no le tengan miedo al tres cuartos hostes, porque pues la región sí es caliente, pero se le puede dar manejo. El cambio de clima no nos favorece y hay que estar muy vigentes en que en ese cambio de clima se va a acabar la comida, en ese cambio de clima de pronto los animales no van a tener el mejor confort. Entonces, ¿qué hay que hacer? Semiestabular o estaular, como en Estados Unidos o como en Europa. Yo los invito a eso. Ya en su momento pueden visitar la ganadería Nápoles para que se den cuenta cuál es el manejo. Yo invito a toda la población y a los que estén interesados que pronto quieran copiar un proyecto como el que yo tengo, en donde pues yo tengo 10 hectáreas y en las 10 hectáreas yo siembro bombasa y le doy de comer a 180 vacas. Yo tengo mecanizado todo, tengo el trator, el burgón, la cosechadora y yo meto en la mañana 6 toneladas de pasto para las vacas y meto 6 toneladas al mediodía y 6 en la tarde. Y las vacas las tengo en 4 grupos. Que conozcan cómo funciona eso. Y en esa forma se necesita 15 o 20 hectáreas para ustedes tener prácticamente 100, 150 vacas. Entonces los invito a que miren ese proyecto. Yo entiendo que hay que mecanizar, pero esa mecanizada, póngale que sí cuesta, pero desde que el Banco Agrario ayude al campesino y no le cierre las puertas, que le dé opción de un trator, que le dé opción de una herramienta, yo invito al gobierno que ayude al campesino en eso. Y ya se soluciona el problema del campo, porque el campo estando bien no emigran a la ciudad. Ya el campo estando bien ya ellos tienen un trabajito y ellos son los que dicen, porque muchos campesinos dicen, aquí nosotros el dinero es un medio, no es un fin. Entonces es gente muy humilde que en su momento con poquito tiene, no hay no que le enseñemos a trabajar. Entonces yo los invito a los que estén interesados, a la ganadería Nápoles, que vean un proyecto mecanizado, semi-estaulado o puede ser estaulado, para que en su momento no molesten tanto con tanta tierra y más bien la especialicen con un buen pasto. Y hay unos programas con riego también, el mío es con riego. Entonces ahí tienen para que visiten la ganadería Nápoles, mi teléfono es el 311-448-9278, repito, el 311-448-9278. Yo estoy a la orden para cualquier duda y sobre todo que vayan y miren cómo es el proyecto. Les agradezco y estoy a sus órdenes, un abrazo para todos. Después de 18 años, Paisagro sigue creciendo. Nuestra nueva sede, Avenida NQS, con calle 70, costado oriental, visítenos para atenderlos con la dedicación y profesionalismo que usted se merece. Paisagro, 18 años, nueva sede, un gran equipo al servicio del campo. Gatosal B12, el poder del desempeño. Gatosal te ayudará a combatir las anemias, mejor indicadores de reproducción. Gatosal B12, tu mejor opción. Usa los bovinos, ginequinos, ovinos, bolsinos y también caninos. Igual, ayuvante, metabólico. Gatosal B12, tu mejor opción. El reconstituyente. Gatosal B12, el poder del desempeño. Con el respaldo de el anco. ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios. Producidos por las maquinitas del campo. Complex.55, el antianémico más concentrado del mercado. La evolución de los Complejo B. Contiene 550 microgramos de vitamina B12, lo que asegura concentraciones óptimas en sangre. Un producto Farber. Evite pérdidas en la siembra y cosecha de arroz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Colombia sin aftosa. Todos a vacunar. El futuro está en nuestras manos. Del 2 de noviembre al 16 de diciembre, segundo ciclo de vacunación. Una campaña de Ministerio de Agricultura. El campo es de todos. ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. Ya llega la Navidad, ya llega el Año Nuevo, ya cerramos un ciclo del año 2021. Ya empezamos a pensar en el 2022, 2023. Esta pandemia no ha terminado. La gripita esa sigue llevándose, amigos. Sigue llevándose gente que no debía estar muerta. Tenemos que seguirnos cuidando así tengamos las dos vacunas. Llevamos para la tercera vacuna. Señores, si vacunamos en el campo contra la fiebre autosa cada seis meses, ¿por qué nosotros para salvar nuestra vida no podemos vacunarnos, amigos? Hagamos parte de las soluciones, no los problemas. Seamos conscientes de que su responsabilidad es consigo mismo, pero también con toda su comunidad, su familia, sus vecinos. Todos somos vulnerables a esta gripita que se nos ha llevado a muchos amigos. Caquetá somos todos. Caquetá, orgullo de Colombia. Para mí como gobernador de este departamento ha sido un placer poder ayudar a organizar este gran evento de la Feria Expo Caquetá, la Feria de Florencia en la versión 58. Una feria que se organizó un equipo institucional, Gobernación del Caquetá, Alcaldía Florencia, y toda la institucionalidad del departamento del Caquetá, unidos con los comerciantes, con los gremios, con todas las personas que tienen aquí en este departamento que han realizado esa visión de ayudar a sacar adelante este departamento. Hemos realizado las diferentes actividades que teníamos programadas para este gran evento, que es el concurso de la vaca lechera, donde hubo una participación de 17 vacas con una producción por encima de los 65 litros de leche, que es un gran honor tener en el Caquetá una producción de leche como es en este concurso, más de 65 litros. Es un orgullo para mí poderle decir a Colombia y al mundo que el Caquetá es un departamento de vocación ganadera y agropecuaria, con un inventario de más de 2 millones de 300 cabezas de ganado y una producción de leche de más de 2 millones de litros de leche diario. Es esto para mí un orgullo poder estar hoy representando al departamento como el gobernador de los caqueteños y agradeciéndole a todas aquellas personas que hicieron grande este gran evento, la institucionalidad y agradecerle a todos los visitantes que llegaron a la feria de Espocaquetá Florencia como los comerciantes, los empresarios, los gremios, los caballistas, los ganaderos, los palafreneros, los estableros, los herreros, porque sin ellos no fuera posible hacer estos eventos gracias a todas las caqueteñas, a todos los caqueteños, a la institucionalidad, a la gobernación del Caquetá, con el equipo que represento Caquetá somos todos, a la alcaldía de Florencia, porque entre ellos y unidos en un solo equipo logramos sacar este evento adelante. Quiero invitar también a todos los inversionistas que quieran hacer una inversión en el Caquetá, que visiten el departamento del Caquetá, el departamento con más biodiversidad de Colombia, con más de 190 clases de aves en este departamento, con los mejores centros turísticos que tenemos acá en el departamento. El Caquetá hace unos años era lejos, hoy está muy cerca del centro del país, de Medellín, de Bogotá, de Cali, del Eje Cafetero, y por eso no hay excusas para que no visiten el departamento del Caquetá. Y quiero invitar a los colombianos que inviertan en este departamento, que hagamos de este Caquetá uno de los departamentos más grandes de Colombia, uno de los departamentos donde podemos vivir en paz, en tranquilidad, para convertir así, unidos todos, en un solo equipo, el Caquetá en el mejor viviero de Colombia y el mejor viviero del mundo. Quiero decirle a todos los colombianos que aquí en el Caquetá somos gente humilde, pero gente emprendedora. Hoy nosotros, en el departamento del Caquetá, hemos tenido la oportunidad de hacer una genética grande para Colombia, no solo para el Caquetá, sino para Colombia. Porque hoy ya no necesitamos traer un mejoramiento genético de otros departamentos, sino que ya nosotros, los caqueteños, lo estamos produciendo en el Caquetá y por eso la lechería en Caquetá ha crecido tanto, por eso hoy somos la cuarta cuenca lechera de Colombia, porque unidos todos, con ese gran anhelo, con esa gran visión de salir adelante, de ser productores de leche y carne en este departamento, hemos logrado hacer una genética que estamos a nivel de cualquier parte de Colombia. De los 2 millones de litros de leche que se producen diarios, aproximadamente el 50% sale para queso salado picado. El otro 50% son nuestras quesilleras, nuestros empresarios caqueteños, que hoy tenemos en el Caquetá una industria láctiva con unas empresas que compran hasta 150.000 litros, hasta 200.000 litros de leche diario. Y una empresa como es Nestlé de Colombia, que compra aproximadamente el 15% de la leche que produce en el Caquetá. Por eso llamamos industria láctea del departamento del Caquetá, porque somos industriales. El queso Caquetá, el queso Caquetá y los productos lácteos del departamento del Caquetá, de las diferentes empresas, como la Maporita, como otras empresas, la Florida, todas estas empresas ya encuentran ustedes en cualquier parte, o en cualquier centro comercial. Si acercan las fechas tradicionales de fin de año, y quiero invitar a todos los turistas, a todos los colombianos que visiten el departamento del Caquetá, que inviertan en el Caquetá, que tenemos las mejores tierras y las más baratas en Colombia. Son las mejores y las más baratas. Por eso pueden invertir aquí en el Caquetá, con la tranquilidad, que van a prender una granadería, de la calidad que esté a cualquier nivel del país. Maíz 4x4, híbrido amarillo de todo terreno, Tropical Seas, cosechadoras de arroz ultrarápidas Marcalobol, eficiencia, rendimiento, calidad del producto y robustez, con el respaldo de Tracto Comercial. Los invitamos a nuestras sedes en Bogotá, Villavicencio y Yopal. Ganaderos a vacunar. Desde el 2 de noviembre y hasta el 16 de diciembre, llevaremos a cabo el segundo ciclo de vacunación del año 2021. Una campaña de Ministerio de Agricultura, El Campo de Todos, ICA, FEDEGAN y Fondo Nacional del Ganado. Somos Usbarna, el motor que impulsa el progreso del campo. Desarrollamos productos con la mejor tecnología, pensando en el avance del sector agrícola, el bosque y el jardín. Somos confianza, somos la fuerza del campo. Somos Usbarna. Hay muchas casas campestres, pero casas campestres que sean térmicas, con paredes de 15 centímetros, libre de humedades, solo hay una. Dinamic Casa, 60 años de garantía. Aplican condiciones. Bueno, amigos televidentes, en Navidad, que su celebración no se convierta en una pesadilla. Para usted, para su familia, cuidémonos, portémonos juiciosos, pensemos en nuestro vecino. Antes nuestras abuelitas compartían natilla, ahorita compartimos machete, bala, plomo, todo lo que querramos. No, señores, que nuestra fiesta, nuestra celebración, sea un motivo de orgullo para usted y toda su familia. La cita es mañana bien tempranito, 4 y 40 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través de los canales internacionales, RCN, nuestra tele y RCN HD, acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!